Los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Morelia son los que registran más casos de personas infectadas por VIH. Según la Secretaría de Salud de la entidad, en tres décadas se tiene un concentrado de 6.213 casos positivos. Tan solo en el presente año se han detectado 215 nuevos cuadros contra los 279 que se tuvieron en el 2015. De 1985 a la fecha, septiembre del 2016, en Michoacán tenemos el registro de 6.213 casos de VIH y SIDA acumulados. De enero al 30 de septiembre de este año hay 215 casos nuevos. Tenemos 170 hombres, 45 mujeres, las cuales las edades están entre 20 y 39 años, 9 adolescentes, hombres, 20% con antecedente migratorio. Y por tasa de jurisdicciones tenemos en Lázaro Cárdenas 21 casos, tenemos en Apatzingán 26 casos y tenemos en Morelia 84 casos. Estas cifras colocan a Michoacán en el lugar número 21 a nivel nacional, aseguró el subsecretario de Salud Germán Ortega Silva, quien indicó se busca poner fin a la discriminación hacia las personas infectadas y terminar con el estigma del no acudir a realizarse la prueba por temor. Por parte de la federación nos tienen situados bien, tenemos un excelente control, no es fácil porque primeramente esto parte del poder captar y el poder diagnosticar a un paciente y esto va de mano de las campañas de prevención que se puedan realizar por parte de los servicios de salud o la iniciativa privada. Ortega Silva recordó que la entidad está integrada en la estrategia federal conocida como 390, que busca en el año 2020 que el 90% de la población seropositiva conozca su condición de la enfermedad, entre otros indicadores que explicó el subsecretario La cual consiste en llegar a que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas que tengan conocimiento de su estado seropositivo accedan al tratamiento y que el 90% tengan acceso a él, que tengan el acceso a él, logren un control viral efectivo. En Michoacán se destinan 40 millones de pesos al año para campañas de detección y la adquisición de medicamentos que envía directamente a la Federación.